Hola a todos, sean bienvenidos a un video en donde vamos a estar viendo el último DLC de WWE 2K24 Así es, estamos en noviembre y tenemos aún otro DLC para este videojuego, el cual es el del WCW Pack Así que bueno, nos demos vueltas y vayamos rápidamente con el video a ver qué es lo que contiene, cuáles son los luchadores Qué desbloqueables también se agregaron con esta actualización, lamentablemente para el Mindfaction Ya llegamos a la consola gente y aquí lo tenemos, el pack de WCW para el 2K24, aquí están los luchadores DDP, Gritmuta, Iron Sheik, Lex Luger y Mr. Perfect Y antes de pasar con los luchadores y las medias vamos a ver la arena que también se incluye en este DLC Y está con el loguito y todo, WCW, Fall Brawl, los Wargames Acá está Diamond Dallas Page, DDP con un 88 de media Acá está Gritmuta con un 86 de media, es una novedad tenerlo en un juego de WWE Aquí está The Iron Sheik, un luchador que es muy bueno tener en los juegos de WWE Quien en estos últimos años había ganado mucha popularidad en redes sociales, principalmente en Twitter Por sus graciosos tweets, siempre tirándole ahí a Hulk Hogan y bueno, lamentablemente ha fallecido el año pasado Acá está Lex Luger con un 87 de media que ya estamos acostumbrados a verlo en un juego de WWE Al menos aquí viene con un modelo distinto, el de su faceta en WCW Mr. Perfect, papá, 84 de media, le hubieran puesto un poquito más, che Y ahora hablemos de lo que les comentaba en la intro Los atuendos que metieron para el My Faction con esto de WCW Específicamente del NW Wolfpack Están buenísimos Pero lo bueno de esto, gente, es que como siempre, Status, un creador ya conocidísimo en la comunidad Ha subido estos atuendos a las creaciones Mirá de dónde está ese Randy Savage Acá está Hulk Hogan También está Lex Luger Luger y Mr. Perfect Eso sí, por lo que estuve viendo también hay una carta de Kevin Nash Así que habrá que ver si después lo crean y lo suben a la comunidad Y ahí los tienen, todos con la media de 95 Aquí estamos en la arena, gente WCW Fall Roll Y también tiene este filtro retro, ¿no? Que te da ese visual como si fuera una televisión a los finales de los 90 Viene aquí Mr. Perfect Ah, bueno, tiraba el chicle ahí Y aquí viene Lex Luger Este modelo tiene muchas ganas de verlo, ¿eh? Se nota, se nota que es diferente, que es distinto Ya quisiera yo tener un 5% de esa masa muscular, hermano Al carajo la camiseta, la musculosa Ya, los pantalones también Mirá, mirá, mirá esas poses de culturismo Ahí tenés Vamos esos trapecios, papá Clan, clan, suena la campana Decirle gente que aquí no voy a hacer un gameplay como tal Vamos a ver sus movidas personales y sus remates de todos los luchadores Snap Mare Out, beautiful roll Perfect, trapping the leg Perfect flex Victory Feeling their opponent off of the ground, hooking the leg For a fisherman Big float line The total pack is lining it up Here comes Luger Lex Luger In the midsection Luger set him up Corey set him up Spiked him For a right by Luger Lex Luger looking to end it Give up now Swallow your practice Acá vemos el festejo de Lex Luger Y bueno, ahora pasamos a otra lucha Va a estar Diamond Dallas Page Y ahora sí, gente Qué espectáculo tenerlo en un juego de WWE The Great Muta Bueno Sí, ahí está Ahí con la niebla tóxica Seguro que lo tiene como ventaja Corey, what are the perils of this match That superstars must be concerned with This is the type of setting Where you must be aware of outside And you say he's done But I can hear the fat lady warming up Pure devastation Take to the gut by DDP The wheels are turning How's it run? Dugman car Boom Nothing fancy here The backbreaker Backbreaker Perfect position Uh oh Going forward Looks like The moon is locked The bridge is in He's got a lock Here we go So That can be DDP's demise Y aquí está el festejo De DDP Y nos faltaba uno El Iron Sheik Llega, papá Muy bueno el modelo, eh No, no La verdad que está muy bueno este modelo ahí Entra con la bandera Y bueno, mira contra quien lo enfrentamos Contra el Hulkster ¡Ese cabezazo! The Iron Sheik Looking for more More punishment The Camo Clutch Y acá lo tenemos Festeja The Iron Sheik Y obviamente antes de terminar Teníamos que probar un War Games Aquí en esta arena de WCW Por un lado el Wolfpack Por otro lado Un híbrido entre el Hollywood NWO Y unos luchadores de WCW Vamos a darle Y Clank lanzó la campana ¡Vamos! Run the Savage Matchmen Qué bueno que están estos atuendos Gracias al maestro de estatus Que se toma todo el trabajo de crearlos Así lo podamos disfrutar Sin tener que estar sufriendo ahí Con el My Faction, loco ¿Qué sería de la comunidad Sin estos creadores? También tengo que decir Que está muy bueno el atuendo de Hogan Cuando ya se pasó el Wolfpack Pero bueno Para no hacer tanto lío Y que sea otro del Wolfpack En el equipo de los rivales Lo metí ahí Con el Black and White Ahí con el Hollywood NWO Y vamos a ver Qué tal sale esta lucha Que igualmente no va a estar Todo el combate, ¿no? Ahí viene Kurt Hennen Viene Mr. Perfect Va a entrar para nosotros Oh, y está la canción del Wolfpack Amigo, me encanta Confía en vos Mr. Perfect Dale, que macho man está preparado Dale Muy bien Y bueno Van a empezar los Wargames Ahí está Uy no, para que le hicieron un Jack Para, para, para Le hizo un Jack Kamer aquí Alex Nuger Salí de acá a Golver Toma Lo voy a intentar Lo voy a intentar Dale No Ah, lo hizo rendir Lo hizo rendir Yo fallaba ahí el codazo Pero Mr. Perfect lo hizo rendir Vamos nomás Escuchen El timazo, eh Mirá que La canción del New World Order Es buenísima Pero la de Wolfpack Papá Qué buena Amigo, eh Y bueno gente Eso ha sido todo por el video El día de hoy Este es el último DLC De WWE 2K24 La verdad es que es un DLC Decente Está bueno Y creo que sí Vale la pena Obviamente que comprarlos por separado Es como Pero si tenés el Season Pass Ya te vienen todos ¿Qué les ha parecido a ustedes? Los voy a leer ahí abajo en los comentarios Y también decirles Que ayudan mucho el canal Dejando su me gusta Y no se olviden de suscribirse Si es que aún no lo han hecho Ahora sí que sí Les voy mandando Un grandísimo Saludo a todos Y nos Vemos